en el Senado, en la Cámara Alta, esta aprobación. Ahora que hay un cambio, este próximo 16, estamos a unos 12 días para que entren nuevas autoridades. Tú sigues como diputado, pero entran una nueva camada de diputados y senadores en su mayoría del Partido Oficialista. ¿Crees tú que estos senadores nuevos puedan ya cristalizar tu sueño y de muchos dominicanos, del 30% de la AFP? La aprobación del 30% es inminente, inminente, porque la situación económica que vive la República Dominicana te dice a ti que esta pandemia, lo menos que puedan hacer los senadores es poner el oído en el corazón del pueblo, pensar en que ese pueblo no tiene las mismas condiciones que ellos. Porque ellos tienen, nosotros tenemos buenos salarios, tenemos muchos problemas resueltos, pero nosotros no podemos dejar que el pueblo esté a merced de las carogías, de las dádivas de los legisladores. Nosotros tenemos que dar las condiciones para que ellos puedan, sobre su recurso, ser autosuficientes. Alguien me preguntó, la periodista me preguntó, o me cuestionó y me dijo que no era posible que yo les resolviera el problema del gobierno cuando era un problema del gobierno. No, el problema de necesidades del pueblo es el pueblo. El gobierno tiene responsabilidades con el pueblo. O sea, el gobierno no cumple con sus responsabilidades. El pueblo, los hombres y mujeres, los padres de familia, las madres de familia, no se van a quedar con los brazos cruzados, no se van a quedar con los brazos cruzados. Tanto que el gobierno venga a resolver el problema. Pero que no se pueden tocar los fondos a los trabajadores para resolver la crisis con el dinero a los trabajadores. Bueno, pero si el Estado Dominicano no viene a mi auxilio, si están repartiendo funda a su gente solamente, no es verdad que el plan social va a repartir funda a 11 millones de los dominicanos. Entonces, hay 4.200.000 que tienen sus ahorros en esas AFP, que lo van a utilizar en 15, en 20 años, y que luego esas cuentas se van a recapitalizar con la misma ganancia que tienen las AFP, que necesitan acceder a su fondo. Entonces, el único lugar donde buscar ahora mismo un menudo, un dinero que se pueda resolver, por lo menos los problemas de 2 o 3 meses, es en los ahorros que tienen las AFP. No me digas...